¡Morori el Extraordinario! Vámonos ya, vámonos ya, a toda velocidad Por los caminos, compaches, por fosos, por los puentes temblorosos Y tomaremos el cruce o el desvío, que sea más divertido Vámonos ya, vámonos ya, a toda velocidad No te debes preocupar, confía y ten tranquilidad Ante los problemas lo bueno es reír Seriamente, muy en broma, sobre un papel Trazaremos con decisión una línea recta Seriamente, muy en broma, qué idea tan genial Cororia de cosquillas a la tierra que se reirá Seriamente, muy en broma, qué idea tan genial Cororia de cosquillas a la tierra que se reirá ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Rápido! 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 ¡Rápido ¿No tenéis hambre otra vez? Pero a vosotros, ¿cuándo se os pasa? ¡Ay, desfallezco! Maestro Dolori, ¿estás bien? Hace mucho tiempo que no prueba bocado. Por eso no tiene fuerzas. ¿Qué? ¡Cuidado, maestro Dolori! ¡Se van a atrapillar! Dentro iban un rey y una reina, ¿verdad? Yo vi la silueta de un príncipe y de una princesa. A lo mejor van de camino a su casa donde celebrarán un banquete. ¡Qué envidia me dan! ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un montón de reyes? ¿Y por qué se están dirigiendo todos al mismo lugar? No tengo ni idea. Será una convención. Aquí se está organizando algo. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Y sí, sí, no sí, sí! ¡Sí, maestro! ¡Lucha hasta el final! ¡El príncipe de tus sueños! ¡Hola! ¡Qué pedazo de castillo! ¡Además es precioso! Así que todos se dirigían hasta aquí. ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Fuera! ¡Largo! ¡No seáis maleducados con el maestro! ¡Que el maestro es el rey de las trastadas! ¡Sí, sí, sí! ¡No sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos disculpan! ¡Vosotros dejadlo en mis manos! ¡Ya veréis cómo encontramos alguna manera de entrar en el castillo! ¡Ese es nuestro maestro, Dolori! ¡Muy bien! ¡Solo un poco más! ¡Zorori! ¡Ay, que te la pegas, maestro! ¡Que te la pegas! ¡Se la pegó! ¡Pero tú otra vez! ¡Es el colmo! ¿Qué estáis haciendo vosotros aquí? ¡Gaon! ¿Y tú? ¿Qué haces tú aquí? No sé qué es lo que estaréis tramando, pero no deberíais estar en este lugar. ¡Así que largaos ya! ¿Quién eres tú para decirme eso? No empecemos. He dicho que os vayáis ahora mismo. Allí hay un pasacizo secreto. ¡Adiós! ¡Espera! Escucha, será mejor que no os acerquéis a este castillo. Pues ahora que lo has dicho, me han entrado todavía más ganas de entrar en él. ¿Pero qué le pasa a este? La única manera de entrar es escalando la muralla. ¿Pero cómo sabía Gaon que aquí había un pasadizo secreto? ¡Eso me da igual! ¡No voy a dejar que se interponga en mi camino! ¡Qué jardín tan enorme! ¿Dónde se habrá metido Gaon? Oigo voces que vienen de allí. ¡Sí! Esto es increíble. Está todo lleno de greyes, reinas, príncipes y princesas. ¿Y por qué se han reunido todos aquí? Perdónen, majestad. ¿Por qué están todos aquí? ¿Qué por qué? Es el campeonato nacional de reyes. ¡Anda! ¡Princesa Else y Arthur! ¡Pero si es Zorori! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ay, mira! ¿Qué pasa, Else? ¡Ahí está la princesa Margaret! ¡Cuánto tiempo hace! ¡Ven, Arthur! ¡Te la voy a presentar! Maestro Zorori, así que han venido reyes de muchos lugares diferentes para reunirse aquí. ¿Y ese Gaon? ¿Cómo es que ha conseguido colarse aquí? ¡Qué raro! ¿Y el niño? ¿No está aquí todavía? No, señora. Le hemos estado buscando, pero no hay manera de encontrarle. Seguramente se habrá escapado otra vez y habrá ido a algún sitio. Me pregunto si no será una falta de cortesía hacia los invitados que el príncipe del castillo esté ausente. Ella es la reina de este castillo. Parece una persona muy amable. Y se encuentra en apuros por el aragán de su hijo que no se ha presentado a la fiesta. El príncipe ha llegado. ¡Atención! ¡Atención! ¿Gaon? ¿Qué? ¿Él es el príncipe del castillo? Madre, siento mucho llegar tarde otra vez. Estaba muy preocupada por ti, Gaon. ¡Gaon! Dices que vas a dar una vuelta y te penas unos viajes alrededor del mundo que no veas. ¡Zorori! Anda, ¿es tu amigo? ¿Y de qué castillo has venido, guapetón? ¡Qué va, eh! ¿Llega, Gaon? ¿Por qué no le contamos a tu madre todas las cosas que has estado haciendo por ahí fuera del castillo? ¡Encontado, señora! ¿Qué tal está? Yo soy el... a ver... sí, el príncipe Zorori. ¿Cómo está usted? Tengo el placer y el honor de ser amigo del príncipe Gaon. ¿No es verdad? Lo es, Zorori. Príncipe. Príncipe. Somos los seguidores del maestro Isisi. Y no, Isisi. ¿Maestro Zorori? Que soy príncipe. Ah, ya. Pues eso. Del príncipe maestro Zorori. Y nosotros somos sus ayudantes. Venimos de un castillo muy, muy lejano que no pilla nada a mano y que se llama Castillo Zorori. Vaya, es tan lejano que nunca he oído hablar de él. Gracias por venir aquí, príncipe Zorori. ¿Príncipe Zorori? Mi reina. Él no es ningún príncipe. ¡Ay, Arthur! ¡Qué amigo de mi padre! Cuando era pequeño estuvo con el día equipada. Que fue que... ¡Espera, espera! ¡Else está bien! ¡Llevo! Yo también soy muy amigo del príncipe Arzul y de la princesa Elsa, ¿sabe? Ya veo. Y también es amigo de Gaón, ¿verdad? Me gustaría que me hablara un poco sobre él durante la cena. Estos chicos de hoy ya no cuentan nada. ¡Oh, no! Si el príncipe Zorori ya se iba. ¡No, no, 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 no! Por favor, déjeme cenar con ustedes. Será un placer. ¡Una cena! ¡Una cena! ¡Una cena! ¡Vaya, esto es magnífico! Por dentro es precioso. ¡Y mira que es grande! No me lo puedo creer. Vives en un lugar como este y estás siempre viajando de un lado a otro. Con razón pensaba que eras un tipo raro. Tú sígueme y a callar. ¡Una! ¿Son esas maneras de hablarle a un príncipe, colega Gaón? Y si le digo a tu mamá lo que has estado haciendo por ahí fuera, seguro que te va una azotaita. ¿Qué es esto? ¡No lo toques! ¡No abras esa puerta! Solo quiero ver tu habitación. ¡Venga, enséñanosla! Oh, tenéis razón. Ahora que lo pienso yo también quiero verla. ¡Que como tan blandito! ¡Me gustaría dormir aquí todas las noches! Cuando te sientas en un sitio como este, parece que eres un príncipe de verdad, ¿no crees? En cuanto hayáis cenado, os marcharéis. ¡Ah, pues no sé qué haré! Jamás imaginé que me descubriríais. Por eso no debería haber vuelto a casa. Oye, ¿por qué estás siempre viajando, Gaón? ¿Cómo? Vives en un castillo estupendo. Y tienes una mamá que parece muy buena. ¿Por qué no estás satisfecho? La verdad es que no estoy satisfecho con mi vida. Ahí fuera hay un mundo muy distinto a este. Y siento que podría haber algo todavía más. Hoy me he saltado en las clases de espada y mamá me ha regañado. ¡Ah! Estaba triste así, me he llorado. ¡Pero qué hacéis! Ahí está, Gaón el llorón. Mira, una foto de Gaón de pequeño. ¡Dejadla, son mías! ¿Qué es esto? ¿Apuntes sobre chistes malos? Las vacas se van de vacaciones. Las patas de las hormigas hormiguean. ¡Que no lo leas! Esos chistes son malos de solemnidad. Pues a mí me parecen muy inteligentes. ¡Calla! Una monja en la cárcel es una sorpresa. Te he dicho que no le has hecho. Ahí hay un hombre que dice... Si los tontos fueran de oro serías un tesoro. Era un hombre tan pequeño que no llegaba al suelo. ¡Qué bien! Agua caliente. Sienta genial. ¡Menuda envidia! Tienen un baño muy grande. Además, las aguas termales salen de aquí. Sí, ya te digo. ¡Arthur! Yo saldré pronto, ¿vale? De acuerdo, ¡else! Pero, ¿dónde...? Si él se dice que va a salir del baño, yo iré a recogerla. Casi me ahogo. ¡Ay, estoy mareado! Pero ánimo, que pronto viene la cena. ¿Qué es por aquí? ¡Es un bufet! ¡Vamos a comer! Me parece de un castillo. ¡Príncipe Zorori! ¡No vengas! Tu madre me ha llamado. ¿Han podido relajarse? Nos hemos relajado completamente, señora. Eso es bueno. Me pregunto si se lo estarán pasando bien. Oh, esto de invitar a tantos reyes es una gran responsabilidad. ¡Gaón! ¿Por qué no le das un masaje a tu madre? Es lo menos que podrías hacer después de escaparte, ¿no? No importa, Gaón. Solo con verte contenta yo ya estoy satisfecha, mi chiquitín. ¡Ah, oye! Muchas gracias, príncipe Zorori. Es para mí un alivio ver que tiene tan buenos amigos. Gracias, hijo. La verdad es que te has hecho más fuerte. Hace mucho tiempo que no me dan un masaje. Y que lo hagas tú es maravilloso. Reyes, reinas, príncipes y princesas de todo el país. ¿Se lo están pasando bien? A partir de ahora de comienzo la edición número 33 del concurso ¿Quién es el mejor príncipe? Y el nacional. Tenemos preparado para el ganador un regalo magnífico. Todo aquel que piense que es el mejor príncipe, por favor, que no duden en participar. Arthur, creo que tú eres el mejor príncipe de todo el mundo. Buena suerte. Muchas gracias. Lo haré lo mejor que pueda. ¿Tú también vas a participar? Anda, gana el concurso por mí. Un regalo magnífico. A lo mejor hasta es un castillo. Como es un regalo para un príncipe, podría ser, ¿verdad? Yo tengo más madera de príncipe que tú, así que voy a ganar. Este premio va a ser para mí. ¿Qué tío es, príncipe de mentirjillas? Es imposible que ganes este concurso. ¿Ah, sí? Pues a ver si tú eres capaz de ganarle. Maestro príncipe Dorori, nosotros nos apuntamos. ¡Como ayudante! Bien, nos esforzaremos al máximo. Vamos con el primer partido. ¡Oh, no! ¡Es un partido de ping-pong! El príncipe que gane pasará a la segunda ronda. Te demostraré lo que soy capaz de hacer con esta raqueta. Voy a ganar. ¡Que comience el juego ya! ¡Ahí va! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estoy seguro de que la raqueta se ha estirado. ¡Tiene que creerme! Ya ha finalizado el primer partido. Y aquí tenemos a los príncipes ganadores. ¡La próxima prueba es de puntería! ¡Ánimo, Arthur! ¡Mucha suerte en esta prueba! Los jugadores tienen que derribar los objetos con la bola de ping-pong. Los príncipes cuya puntuación esté situada de la mitad hacia arriba podrán pasar a la tercera ronda. ¡Bien! ¡No pienso dejar que me ganen! ¡Ay, es increíble! ¡No tanto con una bola manejada contra el remoto como esta! ¡Una pequeña trampa! ¿Cómo participar en esto aunque ni siquiera seas príncipe? ¡Oh, no! ¡Ay, se me ha ido la mano! ¡Vuelve rápido al campeonato, Arthur! La tercera prueba es la carrera con raquetas de ping-pong. Tendrán que poner la pelota de ping-pong encima de sus raquetas y echar una carrera sin que se les caiga. Y cuidado porque... si se les cae la bola provocarán una gran explosión como la que acaban. ¡Paso, paso, paso! ¿Qué os parece? Me estoy escapando. Y jamás se me va a poder caer la bola porque está bien pegada. La cuarta prueba consiste en testar la bola de ping-pong. ¿Qué os parece este plan? ¡Aunque no sé cómo se hará! La quinta prueba será el ping-pong a reacción. Entonces jugamos con ventaja. Sí, es verdad. ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos pasado a la final! ¡Bien! ¡En la siguiente fase se necesitará el ganador! ¡Arthur! ¡Gana, por favor! ¡Vale! Esta es la prueba definitiva. Voy a hacer todo lo que pueda para ganar. Me importa un comino el campeonato. Pero no puedo permitir que Zorori me gane. ¡Y por fin llegamos a la prueba final! ¡Bien! El príncipe que consiga la victoria absoluta contra este robot de ping-pong invencible será el ganador. ¡Qué robot tan genial! Ahora vamos a anunciar cuál será el premio. ¿Aunciar el premio? Me pregunto qué será. ¿Crees que será un castillo? ¡Es un viaje gratis! El príncipe ganador podrá irse donde quiera. ¡Qué! ¡Un viaje! ¿Y para qué quiero yo eso? Si yo estoy siempre de viaje de un sitio para otro. Eso, eso. Es verdad. Pues anda, yo también. Y ahora que dé comienzo, ¡la final! ¡Ahí va! ¡Arthur, aguanta! ¡Es fantástico! ¡El príncipe Arthur está devolviendo todas las bolas en solo! ¡Es el único que participa! Impresionante, Arthur. ¡Eres el mejor príncipe de todos, cariño! ¡Príncipe Arthur! ¡Baila conmigo, por favor! ¿Te apetece un baile? ¡Claro que no! ¡El príncipe Arthur es solo mío! ¡Fuera, fuera! Me alegro de que todo el mundo lo esté pasando bien. Por cierto, ¿a dónde se habrá ido Gaon? Era un castillo estupendo, ¿eh? Habría estado muy bien pasar la noche allí. Pero la brisa también es muy agradable. Y la luna está preciosa. Tenéis razón. No está nada mal dormir bajo la luna. Además, un día os demostraré que yo puedo tener un castillo todavía más grande. ¡Ay! ¡Tú, otra vez te has escapado del castillo! Es que quería ver esta luna tan hermosa. ¡No me sigas! ¡No me sigas tú, pesado! ¡Tú más! Tú le prometiste a tu madre que le ibas a dar un masaje en los hombros, ¿no? ¡Sin vergüenza! ¡Métete en tus asuntos! ¡No tienes un techo para dormir! ¡Vamos, vete a casa! ¡No metes órdenes! ¡Vanda, vete a estudiar más chistes malos! ¡Cállate! ¿Y me lo dices tú alrededor de los chistes malos? Los dos son igualitos. ¡Tú sí que eres un chiste! ¡Son tan paraguay! ¡No estaría mal que se hicieran amigos, eh! ¡No, eso es imposible! ¡Maestro Zorori! ¡Espera! ¡No te vayas sin nosotros! Ha venido un demonio desde el infierno y me ha dicho que mi nombre está escrito en el libro negro, así que tendré que ir al infierno. Tiene que ser una broma. Hasta que no me convierte en el rey de las trastadas, no tengo ninguna intención de encontrarme con mi mamá en el cielo. ¡Uy! El impaciente gran Emma ha venido a verme en persona. ¡Ay! Me despierto como si ya estuviera en el infierno. Siguiente episodio de Zorori el Extraordinario. ¡Un sueño demonio! ¡No os lo perdáis! Miro al cielo y echo a volar por el mundo, pienso viajar y soñar. Nada me detendrá, nada me hará volver la vista atrás. Bajo rayos de sol, bajo tormentas no me detendré. Y los días pasarán y si tú no estás, yo te recordaré, te recordaré. El camino no tiene final, mi destino me ha de guiar más allá. Miro al cielo y echo a volar por el mundo, pienso viajar y soñar.